La concejal de Seguridad Ciudadana, Mariola Roca Mora, ha presentado hoy el Plan de Emergencias y Seguridad para la Fiesta de Moros y Cristianos, coordinado por el Ayuntamiento y los efectivos de la Policía Local, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil. Con este protocolo de actuación, se estará prevenidos en caso de emergencia o accidente durante los desfiles o actos, de manera que se pueda ofrecer una respuesta rápida. Y es que con la finalidad de garantizar la seguridad durante las fiestas de la Reconquista, para las que se espera la afluencia de más de 15.000 visitantes y turistas, el recorrido contará con salidas de emergencias señaladas para facilitar su visibilidad en las principales calles por donde transcurren los desfiles. Por otra parte, se habilitarán puntos de asistencia sanitaria ubicados en lugares estratégicos, mientras que los voluntarios de Protección Civil y Sanitarios recorrerán a pie el itinerario durante la celebración de los actos. De esta manera, una ambulancia de Cruz Roja se ubicará en la calle San Gregorio, como punto de referencia de evacuación y punto de coordinación del dispositivo. Junto a él, habrá también un vehículo de extinción de incendios perteneciente a Protección Civil. Por su parte, la Plaza de San Sebastián contará con una ambulancia de Cruz Roja y será punto asistido de personal de la ONG Protección Civil. Además, la Plaza del Carmen será el lugar donde se ubique el puesto asistencial de Cruz Roja, que actuará como punto de referencia de evacuación y de primeros auxilios de todas las zonas adyacentes al Ayuntamiento. En cuanto al dispositivo policial, la Edil de Seguridad Ciudadana ha destacado que este año se contará con una patrulla de Elche del Cuerpo Nacional de Policía y con otro miembro de la Unidad de Protección y Reacción, que todos ellos velarán por la seguridad en el margen izquierdo del río, mientras que la del derecho correrá a cargo de la policía local que también reforzará su servicio con efectivos. Asimismo, la Guardia Civil estará al mando de las salidas y entradas del municipio. Se espera con ello contar con el menor número posible de incidencias y que todos los oriolanos disfruten de las fiestas con moderación.